Me empieza a molestar que haga frío en la ciudad No paro de apagar ese despertador Cansado de esperar, fumando solo en el balcón Imaginando que alguien me viene a buscar Conozco esa pesada sensación de soledad Pero a quién esperamos Melancolía barata en la televisión ¿A dónde va? Es solo que rezamos Esta noche me convertí en animal Pude ser un aprendiz de esa ansiada libertad Es domingo, no me quiero levantar Suena el timbre y allá afuera está lloviendo Me empieza a molestar que haga frío en la ciudad No paro de apagar ese despertador Cansado de esperar, fumando solo en el balcón Imaginando que alguien me viene a buscar ¿Qué pasará allá afuera? Comencé a acostumbrarme a ese ruido de la vereda Puedo rebobinar y poner pausa lo que suceda Pero a las tres de la mañana Todos nos miramos cuando llueve en la ciudad Puedo rebobinar y poner pausa lo que suceda Música Música Gracias por ver el video.